¡Hola gente de Youtube! ¿Cómo están? Espero y muy bien, hoy les vengo con un vídeo algo especial, pues hoy les presento el Top 100 curiosidades muy extrañas del juego Fighting Sad Freddy's, esto incluye los 6 juegos del mismo nombre, así que comencemos con este gran Top 100. El juego parece parodiar las pizzerías ochenteras en donde se usan personajes animatrónicos para entretener a los niños, entre estas está Chuck E.S. En el trailer del juego se puede ver a Bonnie corriendo por el pasillo y luego procede a quitarse la máscara. Pero en el juego Foxy es el que corre por el pasillo y ninguno de ellos se quita la máscara. El juego fue inspirado por Chip Erickson Slumberto. Hecho por el mismo Scott Cawton, ya que este tuvo malas críticas relacionadas con el movimiento de los personajes, que los hacía parecer robos. Esto pudo ser inspiración para la creación de los animatrónicos. Extrañamente el .exe es el único archivo del juego, pero es posible acceder a los demás usando Clickteam Fusion 2, 5. Que es el programa con el que se desarrolló Fighting Sad Freddy's y sus posteriores entregas. Casualmente, el lanzamiento de Fighting Sad Freddy's 2 se ubica 87 días después del lanzamiento de Fighting Sad Freddy's. El juego fue promocionado como si fuera una gran reinauguración. Sin embargo, este juego se desarrolla en 1987, mucho antes de los eventos del primer juego, el cual, según los cálculos, se desarrolla en 1993. Esto explicaría por qué, el chico del teléfono está vivo en este juego, ya que murió en el primer juego en la 4 de anoche. Se cree que es una reinauguración por el cierre de Fredbear's Family Dinner y se reabre bajo el nombre de Freddy Fazbear's Pizza. Muchos fanáticos de la saga están de acuerdo en que el juego da menos miedo que el anterior, ya que no proporciona el mismo ambiente tétrico y sombrío. Fighting Sad Freddy's 2 es el juego con más animatrónicos de la franquicia, con un total de 11. En la página de este app del juego, Scott Cawthon anunció que el juego ya había terminado con las pruebas beta, pero curiosamente, si se juntan todas las letras repetidas de su mensaje, se puede leer M-I-N-A-M-I-S-S-P-R-I-N-G-T-R-A-P lo que en español sería, mi nombre es Springtrap. Lo que llevó a muchos fans a creer que el nombre del animatrónico principal de este juego sería Springtrap, lo que resultó ser cierto. El juego tuvo la menor cantidad de capturas de pantalla en su página de este Angre en League. Esto llevó a más teorías sobre cómo sería la mecánica del juego. El 10 del teacer de Phantom BB significaba que originalmente, Scott tenía planeado lanzar 10 teacer hasta la salida del juego. A diferencia de los anteriores juegos, el nombre del guardia de seguridad jamás es revelado. También, a diferencia de los juegos anteriores, una cuarta estrella se puede obtener en la pantalla del menú principal, completando el modo Mew Mare con el truco de agresividad. A diferencia de entregas anteriores, este no posee una noche personalizada, ya que al final de la sexta noche, el lugar es incendiado. Tampoco se revela si el protagonista del juego sobrevivió. Este es el único juego en el que Bonnie no está presente como un antagonista activo, a pesar de que hace una breve aparición en los minijuegos y, como un maniquí al final de un pasillo. Phantom Mangle no aparece en el menú extra. Fight Nings at Freddy's 3 era considerado por una amplia mayoría de la comunidad como el peor juego de la serie. Sin embargo, no fue hasta la salida de Fight Nings at Freddy's World cuando eso cambió. Es el único juego de la saga original donde la uno ranoche no inicia con el artículo de un periódico, sino con un minijuego. Es la primera y única entrega de la saga original en el cual no se desarrolla en un local, además de tener un niño como protagonista. Fight Nings at Freddy's 4 es el juego más pesado de la franquicia, 1 GB de disco duro aproximadamente. Este es el primer juego de la saga en tener una actualización donde se reemplazan a los animatrónicos. En las anteriores actualizaciones, incluso de esta entrega, se solucionaban únicamente errores. Es el único juego en donde no hay llamadas, a excepción de una que se puede escuchar de vez en cuando en el pasillo derecho, esto es producto de las alucinaciones. Según afirma el mismo Scott, la historia de este juego es la que más les ha costado a los fanáticos descubrir. Esto por los hechos como la mordida de Fredbear que aún sigue en debate. Pese a que el título del juego incluye la frase de Final Chapter, que significa el último capítulo, este no es el último juego de la saga que sigue con su historia. Fight Nings at Freddy's. Sister Location fue anunciado el 23 de abril de 2016, y sigue con la historia original de la saga. Es el único juego de la franquicia que no posee actores de voz. Fight Nings at Freddy's World este juego, junto a Fight Nings at Freddy's 4, y Fight Nings at Freddy's. Sister Location son los únicos juegos cuya existencia fue revelada al rediseñar un teaser. Fight Nings at Freddy's World a medida que se iba editando el teaser de thankyou.jpg, los animatrónicos originales de la imagen fueron perdiendo color, el fondo se volvió más claro, y la frase thankyou. Fue volviéndose más transparente, para dar lugar al posterior FNAF World. Fight Nings at Freddy's World este es el primer juego y único de la saga que no es de terror, en su lugar es un RPG. La página web oficial del juego es www.fnafworld.com. Hasta hace poco la página era exactamente igual a scottgames.com, pero Scott modificó los enlaces para dejar fnafworld.com como una página exclusiva de notificaciones de fnafworld, y scottgames.com para notificaciones acerca de la saga original. El, Seriously. Del teaser del 21 de septiembre de 2015, hizo referencia a que Scott lanzó los juegos anteriores antes de la fecha que había anunciado, esto debido a que terminaba los juegos antes de lo planeado, o porque no podía esperar más. Es la primera y única entrega de la serie en revelarse soundtracks antes de la salida del mismo. El juego tiene una página en indie-ed, donde se podían apreciar más imágenes y adelantos que fueron mostrados allí. Es junto con Fight Nings at Freddy's. Sister Location, los únicos juegos de la serie donde los personajes animatrónicos pueden hablar. En el menú del juego, puede verse como la mano izquierda de Funtime Freddy está recortada. Esto puede ser un fallo de la imagen por parte de Scott. Es el juego con la mayor cantidad de estrellas desbloqueables, exactamente 44 en total, contando las estrellas del menú y las que se obtienen en cada modo de la noche personalizada. Curiosamente, los fanáticos habían especulado antes de tiempo que el título de este juego sería Sister Location, lo cual terminó siendo cierto. Es el tercer juego de la saga en ofrecer más de un final. El primero fue Fight Nings at Freddy's 3 y el segundo Fight Nings at Freddy's World. Es el primer juego de la franquicia de terror que no posee una jugabilidad fija en las noches. En un documento de Scott Cawthon, se filtraron los nombres de todos los animatrónicos de esta entrega. Si se hace zoom al segundo teaser, se puede observar que en la nariz de Baby se refleja algo similar a Springtrap. Curiosamente, a pesar de que no se ha confirmado que esa figura sea el animatrónico, Springtrap apareció en la cinemática final de la noche personalizada. La frase Please stay in your seats es la misma que se escucha cuando se habla con el hombre del escritorio en Fight Nings at Freddy's World. Es la tercera vez en que Scott confirma un juego modificando teacers previos. La primera vez se dio con Fight Nings at Freddy's 4. The Final Chapter, en donde modificó el teacerat.jpg, la segunda vez ocurrió con Fight Nings at Freddy's World, modificando el teacertankyo.jpg. A pesar de que para el desarrollo de FNAF World, Scott mencionó de que quizás este fuese el último juego de FNAF, tras lanzar el teacer final afirmó que nunca dije que podía cambiar de idea. El libro describió un Freddy Fazbear's Pizza mucho más grande y variado, mostrando y nombrando salas que nunca se habían visto en el juego. En el libro también estuvo trabajando en otros juguetes, no se sabe muy bien a qué se refería exactamente, pero puede que se tratase de los primeros prototipos de Freddy, Bonnie, Foxy, Fredbear y Spring Bonnie, o tal vez incluso se refería a los Toy Models. Anteriormente, el prototipo de Bonnie se llamaba Teodoro, y el padre de Charlotte lo construyó para que fuese una especie de guardián. Foxy es el primer personaje que hace aparición en la novela de forma contextual, y es este el personaje que aparece en la introducción mientras acechaba a Charlie en las máquinas arcade. The Silver Eyes ha sido la primera y única entrega referente a la serie FNAF que muestra un lugar concreto de la vida real, Hurricane, el cual se encuentra en el condado de Washington del estado de Utah, E.U. Se muestra de este lugar que es aquí en donde se encuentra la pizzería, donde ocurrieron los asesinatos, y donde transcurre la historia. En el libro se explica cómo ocurrieron los asesinatos, y por ende, cuál traje fue usado para matar a los niños, Spring Bonnie. Sin embargo, no se puede comprobar del todo su veracidad, pues trata de un universo alternativo. Se descubre que el traje robado y utilizado en el asesinato de los niños no fue el de Golden Freddy, sino el de Springtrap barra Spring Bonnie. La historia tiene lugar 10 años después de los terribles acontecimientos de Freddy Fazbear's Pizza. Se creía que la novela contendría la historia de Finding Sad Freddy's de forma completa, cronológica y explicada, pero resultó ser una historia alternativa. Según Scott, por error fue subido a Amazon un adelanto en venta de la novela que revela un poco de la trama que contendría. A posición de Bonnie, Chica y Foxy en la portada trata al parecer de confundirles con los árboles, aunque extrañamente puede verse que Foxy se desvanece al acabarse los árboles. Hubo un título anterior a The Silverbelles, este era de un told story, al parecer solo era temporal. La postura de Freddy puede hacer referencia a la postura que tenía en el menú del primer juego. Scott estuvo trabajando junto a Kira Bredurisley, una escritora profesional, desde hace 10 meses antes de su lanzamiento, lo que coincide con el momento en que Finding Sad Freddy's 3 estaba en desarrollo. El libro fue anunciado por primera vez el 11 de diciembre de 2015, y posteriormente lanzado en Amazon Kindle el 17 de diciembre de 2015. La novela fue un éxito en ventas, por lo que fue nombrado como el libro más vendido según el New York Times. A pesar de que también se haya confirmado que la película no se basará en la historia de los juegos, posiblemente harán referencias a los aspectos importantes de estos mismos, como lo es la mordida del 87 y el incidente de los niños desaparecidos. Se ha confirmado que serán usados animatrónicos reales para esta película. Gil Kennan confirmó en su Instagram que dichos animatrónicos serán creados por Enson Creature Shop. Esta empresa fue la encargada, de hacer trabajos para famosas series barra personajes barra películas, como Paradeatmau 5, Plaza Sésamo barra Barrio Sésamo, Guía del Autoestopista Galáctico y Lady Gaga entre otros. La trama no se desarrollará en una sola localización, como es común en los juegos, teniendo escenarios variables. En el tercer minijuego de Fight Nings at Freddy's 4, se le puede encontrar trabajando en el restaurante de Fredbear's Family Dinner colocándole el traje de Spring Bonnie a uno de los empleados. En la novela Fight Nings at Freddy's, de Silvera y se conoce al hombre morado bajo el nombre William Afton. Fue el segundo personaje humano al cual le fue visto algún rasgo de su apariencia, siendo el primero Mike Smith tras estar dentro del traje de Freddy en la pantalla de Game Over y poder ser apreciado sus ojos fuera de las cuencas del traje. La mayor parte de Fight Nings at Freddy's 2 muestra al hombre morado culpable de cometer los asesinatos de los niños desaparecidos, como se narra en los minijuegos en donde pudo ser responsable de hasta 11 asesinatos, si se cuenta un total de niños asesinados. Incluso, él llega al restaurante después de horas para atacar a Freddy. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta su verdadera personalidad, debido a que el hombre morado no tiene un papel fuera de los minijuegos, su historia se cuenta completamente a través de las acciones en modo retrográficos, o leyendo entre líneas a través de los juegos. Se ha confirmado que fue el asesino de los cinco niños que provocaron la caída de la pizzería de Freddy Fazbear y comenzaron con la cadena de eventos que conducen a los jugadores a través de la serie. El hombre morado está representado en los minijuegos como un sprite de 8 bits de color morado del tamaño y forma de un hombre adulto. Andunit es el único personaje de Sister Location que posee dos actores de voz. A pesar de que pareciera que Funtime Freddy también tiene dos actores de voz, en realidad uno de ellos interpreta de dicho animatrónico y el otro interpreta a su marioneta bombón. La llamada de la primera noche puede ser escuchada en Fight Nings at Freddy's 4. The Final Chapter, con la diferencia que ésta se encuentra invertida. En entrevistas con Click The Am, Scott Cawthon se refiere explícitamente a él como el chico del teléfono, de ahí viene su nombre. El consejo del chico del teléfono de hacerse el muerto en las versiones móviles, no funciona. Al morir se escuchaba como Foxy tocaba la puerta, sonaba la música de Freddy y como se escuchaban los gemidos que podían ser de chica o de Bonnie y el grito de Golden Freddy por un corto período de tiempo. En Fight Nings at Freddy's 2, el chico del teléfono no tiene una voz más joven, a pesar, de que haya sido unos 5 años antes del primer juego. Además, los mensajes del chico del teléfono a pesar de toda la información que revelan sobre el local, los dueños de la empresa nunca los han borrado. Scott dijo que él hizo la voz del chico del teléfono. Es realmente importante escuchar lo que él dice las dos primeras noches. Le da al jugador consejo sobre la jugabilidad y la mecánica del juego. Es el tutorial del juego. Freddy es el último de los animatrónicos en irse del escenario, después de Chica y Bonnie. El personaje fue pensado originalmente para ser estacionario y solo se moviera cuando el jugador pierde la energía durante la noche. Sin embargo, el creador del juego quería dar el carácter nominal más tiempo en el juego, y cambió la programación de IA a su interacción actual de acecho del jugador en la 4-ta noche y 5-ta noche. Freddy aparece con ojos humanos en las alucinaciones, mientras que Bonnie aparece con su endoesqueleto o sin los ojos. Esto puede que tenga alguna relación que cuando se obtiene un game over, ya que el chico del teléfono menciona que si los animatrónicos ven al guardia, pensarán que es un endoesqueleto, e intentarán meterlo en un traje de Freddy Fazbear. La música que interpreta es una interpretación caja musical de Biceps Botrettoast, G.P.U.X. Bullerendré, la canción del toreador, de la ópera Carmen. La melodía de Freddy se puede escuchar en la llamada telefónica de la cuarta noche, lo que implica que pudo haber estado involucrado en la muerte del chico del teléfono. El nombre Fazbear podría ser una referencia a Foxy Ebear, que a su vez lleva el nombre de Faz Fazakas, el hombre que creó el mecanismo del animatrónico que permitió a Foxy E mover sus orejas. El animatrónico parece ser una mezcla entre la versión de 1977 de Chuke Chese de la cadena de restaurantes del mismo nombre, ya que ambos son líderes vocales que llevan un sombrero y un corbatín, y Billy Bob de Showbiz Pizza Place, ya que tanto él y Freddy son los osos y son miembros de una banda. La risa que se escucha mientras se mueve en realidad es un clip de audio de una niña riendo, solo que desacelerada. La versión original se escucha cuando el jugador logra ver el cartel de Golden Freddy. El chico del teléfono afirma en la 2 de anoche que Freddy se vuelve más activo en la oscuridad. Esto podría explicar por qué se esconde en las áreas más oscuras de cada habitación a diferencia de Bonnie y Chica, que por lo general se muestran en las áreas más brillantes. A diferencia de los otros animatrónicos, una vez que sale del show stage, desaparecen sus ojos, dejando al descubierto los ojos del endoesqueleto, se establece una excepción en el Dining Area y en el Ast Hall. Esto es cierto tanto por su enfoque y su ataque. Sin embargo, Freddy conserva sus ojos cuando se va la luz, tanto cuando se juega su tintineo y al atacar, aunque si está solo en el show stage, los ojos de su endoesqueleto están expuestos. En el trailer del segundo juego, cuando la cara de Freddy se muestra de cerca a la vista de la cámara 02, uno de sus ojos se puede ver normalmente, y el otro es uno de los oscuros ojos del endoesqueleto. Puede ser posible que los ojos de este simplemente cambian dependiendo de la iluminación en el que se encuentra. Incluso si la guía de Freddy se establece en 20 en la 7 manoche, noche personalizada, él nos moverá hasta que Bonnie y Chica se alejen. Esto no ocurre en el segundo juego, pues allí la habitación Parks barra Service está sin visibilidad de las cámaras. Con la excepción del show stage, Freddy parece conseguir estar cada vez más cerca de las cámaras conforme él se acerque a la oficina. Freddy se puede ver sosteniendo su micrófono cuando está en el dining area y en el last hall. Este es el único animatrónico que sostiene siempre el artículo que posee en el show stage. Freddy es el primer animatrónico que posee dos jumpscares, siendo los otros Springtrap, Newgmare Freddy, Newgmare Bonnie, Newgmare Chica. Si Freddy ataca al jugador después de que baje el monitor, los botones de las luces de los pasillos y de las puertas desaparecerán una fracción de segundo antes de que se oscurezca la pantalla. Al hacer clic en la nariz de Freddy en el póster de la oficina que dice Celebrate. Se podrá oír el sonido de una bocina. En el póster distorsionado de Freddy, se le muestra desgarrando su propia cabeza. Una de sus manos está en las mismas posiciones que las huellas de las manos en la barbilla. Freddy y Chica hacen aparición en el Youtube Rewind 2015, vídeo que se hace mostrando los momentos más destacados del año. Freddy tiene más homólogos que cualquier otro personaje en las series, siendo estos. Golden Freddy, Toy Freddy, Newgmare Freddy, Phantom Freddy, Withered Freddy, Shadow Freddy, Adventure Freddy y Funtime Freddy, incluidas además sus versiones Adventure. Y cree que el propio traje es una versión más antigua, posiblemente original del corriente traje de Freddy Fazbear. Curiosamente en entregas posteriores se introduciría a Fredbear, la mascota del viejo restaurante de Fredbear's Family Dinner. Su gran parecido con Golden Freddy ha dado mucha especulación sobre si estos personajes son o no un mismo animatrónico. En la historia alterna de la novela Fighting Sad Freddy's. De Silver Ayes, se dice que Golden Freddy fue poseído por el espíritu de Michael Brooks, uno de los niños asesinados, el cual era amigo de los protagonistas. Golden Freddy es, junto con Newgmare y Newgmarione, los únicos en toda la saga en no tener un Jumscar articulado. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del Team Kenny, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. ¡Gracias por ver el vídeo!